...que parecía un socialdemócrata, pero que ha cambiado totalmente, yo creo que desde la debacle que sufrieron en el debate electoral de Telemadrid, tanto Pablo Iglesias como él, yo creo que recibió un mensaje en el teléfono, un mensaje a través de asesores en el descanso que hubo, para decirle que cambiara inmediatamente el chip, que era eso de que él iba a hacer caso a Nadia Calviño y que no iba a subir los impuestos, que no, 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 que dijera textualmente Pablo, nos quedan 12 días para ponernos de acuerdo. Y eso dijo tanto decir con Iglesias no, con esta Iglesias no, al Pablo nos quedan 12 días para ganar. No, no, para ponernos de acuerdo y poder ganar, o sea, ¿qué es lo que nos jugamos? Pues nos jugamos muchísimo, porque esta es la primera vez que en España, en este caso los madrileños, vamos a poder decirle a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias que no estamos de acuerdo con su manera de gobernar, que nosotros queremos que haya un gobierno liberal como el de Isabel Díaz Ayuso, que ha sabido compaginar la salud con la economía y que nos permite a los madrileños elegir médico, elegir hospital, elegir enfermero, elegir el tipo de educación y el colegio al que queremos llevar a nuestros hijos, a qué hora queremos comprar y a qué hora queremos abrir nuestro comercio y cerrarlo para vender y que tenemos los impuestos más bajos de España. ¿Que le llaman dumping fiscal? Mentira. La legislación en la Comunidad de Madrid es la misma que en todas las demás comunidades autónomas, excepto el País Vasco y Navarra. Con esos no se meten. Pero es que Cataluña, por ejemplo, se ha inventado 15 impuestos nuevos y así están los pobres catalanes, breados por ese gobierno o pseudo gobierno o no gobierno que tienen ahora mismo en la Generalidad de Cataluña.